Hola guapísimas, bienvenidas a un nuevo consejo saludable. En respuesta a vuestra inquietud de qué cantidad, qué proporción de alimento tengo que incluir en cada uno de los platos para que sean platos balanceados, equilibrados y con las calorías que yo necesito, he decidido hacer este vídeo donde os voy a dar algunas orientaciones de porciones de cada uno de esos alimentos que tenéis que incluir en vuestra alimentación. Es muy facilito, voy a utilizar una herramienta muy básica que todos tenemos que es la mano y con la mano vamos a calcular esas porciones de manera muy muy fácil. Evidentemente cada uno tiene sus propias características personales en cuanto a si es mujer, si es hombre, el ejercicio que realiza habitualmente, su estilo de vida y su objetivo. Es decir, si yo tengo un objetivo de bajar de peso, las porciones de comida y de alimento que yo voy a indicar seguramente tendrás que tomar solo una porción de cada uno de estos alimentos. Si mi objetivo es mantenerlo, pues probablemente me pueda permitir tomar dos porciones de esos alimentos. Y si mi objetivo es aumentar la masa muscular o soy una persona muy activa que realiza mucho deporte y tiene mucho desgaste, incluso en cada uno de esos grupos alimentarios podré tomar tres raciones de cada uno de estos alimentos. Todo en función de las características personales. Yo hoy me voy a enfocar en aquellas personas que quieren bajar unos kilitos, que quieren reducir un poquito de volumen y para ellas os diré que simplemente a la hora de elaborar vuestro plato, solo escoger una porción de cada uno de esos alimentos. Y recordar que vuestro plato tiene que ser variado, equilibrado y colorido. Y en él tenemos que incluir los carbohidratos, en él tenemos que incluir las proteínas y en él tenemos que incluir las grasas. La variedad es lo que le da la calidad a nuestra alimentación, así que tenemos que hacer platos variados y muy muy ricos. Vamos a empezar con los carbohidratos. Empezaré con la fruta. ¿Qué cantidad de fruta tenemos que tomar en cada una de las comidas? Pues lo que equivale a una porción de fruta sería lo que cabe en mi puño cerrado. En este caso, pues no se cierra del todo, pero sí que puedo lograr abarcar toda la fruta. Esta es una porción de carbohidrato, en este caso de fruta. En caso de plátano o mango, que son frutas que tienen la cantidad de azúcar más concentrada, simplemente tomaré la mitad de cada uno de estos frutos. Es decir, o medio mango o medio plátano. Y en esas frutas que son más grandes, como por ejemplo la sandía, como es el melón o como es la piña, vamos a tomar lo que cabría también en mi puño, así abierto, o lo que equivaldría más o menos a media taza de esa fruta. Después vamos a seguir con la verdura. Ahora, generalmente la verdura es libre, es decir, que podemos tomar toda aquella que nos apetezca, porque pese a que puede ocupar mucho, pues tiene muy poquitas calorías, porque en su composición prácticamente todo es agua. La única excepción que encontramos en la verdura son los tubérculos, es decir, por ejemplo, la calabaza o la patata o la batata, o en el caso de la zanahoria, si fuera cruda no hay problema. Pero en el caso de la zanahoria, cuando la cocemos, sí que tenemos que controlar la proporción. ¿Qué proporción, por ejemplo, de zanahoria cocida? Pues lo que nos cabe también en la palma de la mano, así cerradita. En el caso de que tomamos patatas, pues una patata pequeña sería una porción de carbohidratos. Y en el resto de verduras no hay problema y podemos consumirlas libremente. Luego tenemos las legumbres y los cereales. Una vez ya cocinados, cocidos, tenemos que tomar la cantidad equivalente a un puño cerrado. Es decir, si escogemos, por ejemplo, el arroz, pues sería la cantidad de nuestro puño cerrado, una porción de arroz. Como he comentado anteriormente, hay gente que para bajar de peso, evidentemente, se tomará una porción. Hay gente que para mantener quizás se pueda permitir tomarse dos porciones de cereal o incluso si eres hombre, si eres atlético, si practicas deporte y además tienes gran cantidad de masa muscular, incluso podrás tomar tres porciones. Pero si tu objetivo es bajar de peso, recuerda la porción de cereales o de legumbres, garbanzos, lentejas, habichuelas, arroz, avena, maíz, será tu puño cerrado. Entonces, hasta aquí tenemos el grupo o la familia de los carbohidratos. Fruta, que hemos dicho, la que nos quepa en la mano, en el puño cerrado o el equivalente, excepto para el plátano o para el mango, que tiene más concentración de azúcar. Verduras, pues es libre, podemos tomar todas las acelgas que podamos, las alcachofas, las espinacas, pero en el caso de los tubérculos sí que hay que tener más cuidado. Entonces sería, pues como lo que cabe aquí, una patata, un poquito de calabaza o zanahoria cocida. Y por último, en cuanto a legumbres o a cereales, el equivalente de la cantidad de un puño cerrado cuando ya está cocinado. En segundo lugar, quería hablaros de las porciones de proteína. En este caso, por ejemplo, pues el pescado y la carne. Para los hombres, una porción de pescado o carne sería toda la palma, incluyendo los dedos. Para las mujeres, pues sería simplemente la palma sin incluir los dedos. Estamos hablando de una porción. Una porción es aproximadamente unos 80 o 100 gramos del producto. Evidentemente, si tu objetivo es mantenerte o subir de peso, incluso siendo mujer, puedes tomarte incluso lo que toman los hombres hasta arriba de los dedos y no habría ningún problema. Si hablamos del grosor, sería el grosor de nuestra mano. En cuanto a los huevos, pues los que te quepan en la palma de la mano. En este caso, a mí me cabrían como unos dos huevos. Y lo que hago es que como el huevo es buenísimo y además lo consumo frecuentemente, para no excederme de la cantidad de yemas que debo, siempre cuando me hago una tortilla me suelo poner dos claras y una yema. Y así, pues no tomo más de siete yemas a la semana. Entre tres y cuatro más o menos es lo que yo tomo, pero que sí que tomo bastantes más claras porque la clara es una proteína de alto valor biológico muy buena y muy saludable. En cuanto a lácteos, por ejemplo, el queso, el queso que habitualmente tenemos en casa, el semicurado, serían las dos falanges, es decir, a partir de la segunda rayita para arriba juntando los dos dedos. Esta porción de queso. En caso de quesos light o quesos desnatados, pues sí que podríamos tomar un poquito más de esta cantidad, puesto que le hemos quitado toda esa grasa saturada no cardiosaludable que no nos conviene para nosotros. Y en cuanto a las grasas, que es el tercer macronutriente, hay diferentes opciones y fuentes de grasas. Tenemos, por ejemplo, los frutos secos y las semillas, que si hablamos en cantidades de mano, pues podría ser lo que ocupa la palma de la mano, por ejemplo, en almendras, nueces, pistachos, que si los cerramos así, pues nos caben, no se nos salen. Más o menos en piezas vienen a ser unas ocho o diez piezas de frutos secos, si son almendras, avellanas, pistachos y si son nueces, pues la mitad, porque ya sabéis que son mucho más grandes. En cuanto a grasas, también tenemos el aguacate. El aguacate sería como media taza, lo que podríamos tomar en una porción de grasas. Y los aceites, en el caso del aceite de oliva o el aceite de coco o el aceite de guacamole, sería una cucharadita. Si nosotros nos hacemos una ensalada, imaginaros un plato, podría ser una ensalada con mucha verdura, mucha lechuga, tomate, cebolla, sin problemas. Luego podríamos incluir, por ejemplo, el atún, como la proteína. Y luego, como la grasa, podríamos incluir media taza de aguacate. Sería una comida muy equilibrada, muy saludable y que incluye todos los macronutrientes en sus proporciones. Acordaros que cada persona tiene unos condicionantes, que este vídeo está principalmente orientado a aquellas personas que quieren bajar de peso. Y para ello, en cada una de las comidas, como he indicado, en tu plato saludable tendrá que haber una porción de proteína, una porción de grasas y una porción de carbohidratos. Siendo la verdura un alimento libre que podemos incluir sin ninguna limitación en nuestra comida. Espero que os haya gustado, que os haya servido el vídeo y nos vemos en próximos consejos saludables. Un beso. ¡Gracias!